Secretaría Técnica de Planificación, STP, a quien agradecemos que haya aceptado estar aquí. ¿Una semana o un poco más, Ministra, de asumir el cargo? Una semana. Un gusto conocerte, Ministra. Gracias por estar aquí. Gracias, Fito, por la invitación. Realmente un gusto estar acá y contarle un poco del trabajo que estamos empezando, por lo menos por mi parte, el equipo hace rato ya está trabajando en este importante trabajo que todos tenemos que conocer, ¿verdad? Y que muchas veces no tenemos la oportunidad también de contar. Y aparte, ¿sos la primera mujer Ministra Secretaria en STP? Por lo menos en los últimos años creo que sí, soy como la cuarta más o menos. La cuarta, ya yo no estoy. Pero como que no hay más mucha... Y porque el rol protagónico de la mujer hoy se nota muchísimo, cuando asume una mujer y dice, ¿quién es Viviana Casco? ¿Quién es Viviana Casco? Y mira, yo soy economista, soy egresada de la Universidad Nacional, tengo especializaciones en todo lo que es gestión de políticas públicas. Hice toda mi carrera en el Ministerio de Hacienda. La escuela del Ministerio de Hacienda. Estoy de la escuela, por decirlo así, del Ministerio de Hacienda. Estuve 15 años ahí y después de estar 15 años salí de mi casa para irme a la Secretaría Técnica de Planificación. ¿Qué te pidieron, Ministra? ¿Qué te pidieron concretamente? Avanzar en todo lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. También liderar conjuntamente con el Ministerio de Hacienda en los planes de reforma del Estado. Entonces, ese fue el mandato del señor Presidente. Que mucho ya escuchamos el tema de la reforma del Estado, ¿verdad? Sí. La reforma del Estado te dice, ¿qué es lo que hablan? O del plan nacional. Había que no hay plan, queremos trabajar en tal... No hay plan, no existe plan. Existe plan. Realmente existe un plan, y como estábamos hablando en OF, Oscar, este plan se desarrolló conjuntamente con la sociedad civil, con el sector privado, con todas las entidades del Estado. Hace varios años el decreto es del 2014, pero el proceso empezó mucho antes de ese decreto. Es un documento bastante amplio, muy técnico. Justamente ahora estamos en un proceso de actualización de ese plan, porque obviamente en ese momento cuando se desarrolló el plan era un escenario diferente. Ahora también estamos actualizando en base a la experiencia post-COVID que tenemos que hacerle ajustes a ese plan. Entonces, y también ayer justamente estábamos trabajando en el equipo, es visibilizar un poco más lo que es la reforma del Estado, o le podemos llamar la modernización o transformación del Estado, que como bien lo dijiste, todos hablamos, pero muchas veces todavía no lo estamos visualizando, ¿verdad? Es un trabajo muy importante, muy minucioso que tenemos que hacer toda la mayoría de las instituciones o las instituciones que estamos involucradas en este proceso. Recuerdo que se hizo un diagnóstico de qué era Paraguay allá por el 2012. 2012, sí, 2012. ¿Qué era Paraguay? Y el Plan Nacional de Desarrollo tenía un objetivo y decía, bueno, esto es Paraguay ahora, ¿en qué queremos que sea Paraguay en el 2030? Y venía muy vinculado con el tema también del bono demográfico, por poner un ejemplo nomás, ¿verdad? Esa que es una verdadera riqueza y van pasando los años y esa es una preocupación que yo tengo porque estamos haciendo, teniendo un desperdicio importante. Se supone que en el 2030 íbamos a tener estudiantes universitarios especializados, no sé, ¿cómo que se llama eso? Biotecnología, ciencias. Estamos hablando de maestrías, o sea, 2030 teníamos ese objetivo. Yo no sé si eso ya... Mira, yo creo que para hablar del caso puntual de la especialización de los estudiantes que vos estás hablando, uno de los indicadores que puede medir eso justamente es todo el programa BECAL, ¿verdad? O sea, BECAL tiene una importante cantidad de estudiantes que... No tengo el número ahora exacto, pero sí yo creo que avanzamos por lo menos en ese punto en particular. Obviamente hay otros indicadores y otros objetivos que estamos un poco más lentos en todo el proceso. Recuerdo y estoy viendo, ministra, esa visión Paraguay 2030, ¿de qué teníamos que ser ya? Paraguay en el 2030, estimados oyentes de la radio y televidentes, tiene que ser ya un país competitivo, un país ubicado, dice... Entre los más eficientes productores de alimentos a nivel mundial. Con industrias pujantes e innovadoras que empleen, fuerza laboral capacitada, proveedor de productos y servicios con tecnología, hacia una economía del conocimiento. Ahí está. Ese punto es muy importante. Ese último párrafo. Paraguay, entonces, hacia una economía que va a dejar, o que quiere dejar, sin desechar totalmente la posibilidad de tener acceso a la riqueza, pero a través del conocimiento, no solamente de la producción. Ojo con este tema porque siempre dice, ya otra vez el demás. No, al contrario. Al acceder a conocimiento vas a poder tener incluso mejores productos que los que tenemos ahora. Así mismo, Oscar. Si nosotros miramos y nos enfocamos en lo que es la economía del conocimiento, es justamente el fortalecimiento, que siempre hablamos del capital humano, que tiene, es muy amplio, ¿verdad? Y también tiene, es multisectorial la influencia que tiene que tener para hacer una modificación en la economía del, en este caso del conocimiento, en cuanto al capital humano. O sea, tenemos que trabajar mucho en el tema de salud, educación, innovación, ¿verdad? Son cuestiones que realmente necesitan atención. Y por eso te hablaba hace rato lo de Becal, también dentro de todo este proceso de transformación también del Estado que tenemos como tarea pendiente del sector educativo, la transformación. Sabes que hay una iniciativa de la transformación educativa que justamente está financiado por FEI, que es el Fondo para la Excelencia de Educación. O sea, yo creo que hay iniciativas, se está avanzando, pero probablemente no de la manera en la que nos gustaría que avance, ¿verdad? Y este tema de la pandemia también complicó un poco. Y ahí me gustaría darle un poco una mirada económica, porque es importante avanzar en el capital humano, y eso que vos decías de que nos va a permitir tener mejores productos. ¿Qué es lo que va a permitir realmente si nosotros tenemos una mejor calidad de recursos humanos? Va a permitir que en el mediano plazo nuestro Producto Interno Bruto Potencial, le llamamos nosotros los economistas, el tope que la economía puede llegar a crecer en años relativamente normales, va a ser más amplio. Hoy, en términos del PIB, más o menos nuestro Producto Interno Bruto Potencial está alrededor de 3.8. Si nosotros logramos, y eso no se logra de la noche a la mañana, ni se logra con un gobierno, tiene que ser una política de Estado, eso va a permitir que nuestro PIB potencial pueda ser mucho más elevado del que está ahora. Pero sí, esta pandemia complicó un poco esa situación y nos mostró, obviamente, todas las falencias que nosotros tenemos. Lo que vamos a ver para los televidentes y lo que van a escuchar los oyentes de la radio, estamos mostrando, dice, la matriz estratégica de actualización 2020, que es lo que ustedes están trabajando ahora. Yo quiero recordar esto porque incluso, y eso me pareció importante, los candidatos de las últimas elecciones asumieron estos ejes estratégicos como parte del programa de su plataforma de gobierno. Bueno, que lo hayan hecho o no, bueno, pega otro pitopú. Pero los ejes estratégicos eran reducción de pobreza y desarrollo social, crecimiento económico inclusivo, así de claro, proyección de Paraguay en el mundo. Así yo recuerdo cómo los candidatos, los políticos, hablaban de volver a colocar al Paraguay, a la consideración de la opinión pública internacional, y el fortalecimiento político institucional, que es allí donde yo pongo todo el foco. Paraguay tiene un déficit de institucionalidad enorme, y ese es un problema político. Totalmente. Y los problemas políticos se resuelven con educación, porque si no hay educación, no va a haber capacidad de generar, eso que vos dijiste, ministra, políticas de Estado. Y la gente con baja educación tampoco puede exigir mucho de sus gobernantes, porque no hay ni un bajo de sus gobernantes. Por eso es que es tan importante salir de este estado de la educación que tenemos para proyectarnos mejor. ¿Qué te parece, ministra? Así mismo, Oscar, realmente este plan nacional, que lo construimos todos, porque lo construimos todos, el sector privado, el sector público, la sociedad civil, fue muy participativo. Se aprobó en el 2014, ahora estamos en un proceso de actualización de ese plan, con la inclusión de este último punto, del último eje estratégico que citaste. Antes teníamos en el punto 3, por ejemplo, era la inserción de Paraguay en el mundo. ¿Por qué se daba esa inserción de Paraguay en el mundo? Nosotros veníamos de una salida del Mercosur, después de todos los problemas políticos que teníamos, entonces por eso en ese momento era el énfasis de la inserción de Paraguay en el mundo. Ahora ya es una proyección, estamos insertos en el mundo, pero tenemos que tener o mejorar nuestra proyección como país justamente. Y el último punto que se consideró oportuno incluir ahora es el fortalecimiento político institucional. Y también me gustaría comentarte que este proceso de actualización no es que nosotros lo estamos haciendo solamente desde el gobierno, también formó parte de un proceso participativo de la sociedad civil, por eso es que se está demorando un poco. Y ahora estamos en las últimas etapas de la revisión de este plan y también para enviar a la presidencia para que se apruebe también por decreto. Entonces el desafío ahora nosotros, Oscar, que tenemos es, tenemos por un lado el Plan Nacional de Desarrollo, luego tenemos que tener los planes sectoriales. Hay sectores que tienen planes, hay sectores que no tienen planes y tenemos que ser eso bastante claros. Después tenemos los planes institucionales. Hay algunas instituciones que tienen, otras no tienen. Y luego aterrizar todo eso en el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Y la vinculación con el presupuesto es muy importante. ¿Por qué? Porque el presupuesto es la herramienta que el gobierno tiene para poder incluir o afectar las políticas públicas. Y ahora justamente ese es el desafío enorme que nosotros tenemos de llegar a la vinculación de todos estos ejes con el presupuesto general de la nación. Por ejemplo... Sí, qué buen punto está tocando, ministra. Dos puntos que mencionaste, que es la inclusión de este fortalecimiento político institucional y la vinculación también de todo el plan con el presupuesto. ¿Por qué? Porque justamente son las instituciones las que tienen un manejo, digamos, como compartimientos estancos en los que cada ministro, cada ministro secretario lleva adelante su propia política en su institución, como si fuera un feudo, ¿verdad? Es que no debe ser así. Claro. El Plan Nacional de Desarrollo es... Bueno, por eso le quería preguntar a la ministra, yo sé que es poco tiempo todavía, pero ¿hay algún indicador dentro del plan que muestre cuál es el grado de cumplimiento del plan en las instituciones? ¿Por qué? Porque si no, yo tengo un plan espectacular, pero cada institución hace lo que quiere. Y justamente eso fue lo que nosotros ahora incluimos, porque el plan anterior, o sea, el que se aprobó en el 2014, hicimos algunos ajustes con los indicadores y ahora realmente hicimos un trabajo mucho más fino de mejorar los indicadores y el desafío es hacerle seguimiento, una evaluación a esos indicadores. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, todos los países pueden tener un plan muy fantástico, pero si ese plan no aterriza al presupuesto, que es el presupuesto animal de la nación, realmente no vamos a tener una... Y el presupuesto afecta a todas las instituciones. Claro, no vamos a cerrar ese círculo, que es lo que necesitamos para ver también si lo que nosotros escribimos en el plan se condice realmente con los recursos o con los recursos asignados a las instituciones, van a poder o no lograr esos objetivos que están en el plan. Ministra, dibujame vos y corregime si yo entendí siempre de lo que están hablando con Fito, ¿verdad?, y la audiencia televisiva y radial atentamente. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo implica gran evolución de la infraestructura vial, por poner un ejemplo. ¿Qué nos falta para infraestructura vial? Técnicos y profesionales capacitados para poder, ¿verdad?, dar mano de obra calificada y crear la infraestructura vial que necesitamos, que son todavía unos cuantos miles de kilómetros, para tener una red vial que pueda hacer a su vez que los departamentos tengan el desarrollo económico cada uno según su necesidad. Luego voy a decir, bueno, perfecto, necesitamos entonces, ¿cuántos ingenieros al año era que teníamos que tener? Y voy a decir, espera un ratito, ¿estamos teniendo esa cantidad de ingenieros de acuerdo al Plan Nacional para poder hacer el desarrollo de infraestructura vial? Ese sería más o menos el mecanismo de control. Y para que vos puedas tener eso, ¿qué tenés que darle? Dice, sí, pero yo no puedo tener 500 egresados porque mi presupuesto que me da la Universidad Nacional de Asunción, dice la Facultad de Ingeniería, no es suficiente. O sea, y ese tendría que ser un poco, ministra, ¿entendimos bien o no cómo se tendría que desarrollar esto? Así mismo, Oscar, el trabajo que tiene hoy la STP justamente es coordinar todo ese proceso entre las diferentes instituciones. O sea, somos una secretaría y el trabajo que tenemos justamente es de coordinación y de identificación que esas acciones que están haciendo las diferentes instituciones se condice o no con el Plan Nacional de Desarrollo. El ejemplo que diste es súper claro, ¿verdad? De que si nosotros necesitamos una infraestructura vial de ciertas características, estamos generando los recursos humanos para que eso se pueda desarrollar. Entonces, ese proceso de articulación es justamente el trabajo que tiene que hacer la Secretaría Técnica de Planificación. Pero necesitas muchísimo apoyo político, ministra. Sí. Porque, a ver, es como que primero le saltan al ministro de Hacienda, o sea, le puentean al ministro de Hacienda y van otra vez al Congreso y piden el presupuesto que quieren y cambian el plan que se envió desde Hacienda, que era la institución en la que vos estabas. Segundo, que a muchos ministros no les va a gustar que vos le digas, estás saliendo del Plan 2030 porque no estás pidiendo el rubro tal que es el que nosotros necesitamos y estás pidiendo otro rubro. No les va a gustar. Más, más, pero Viviana. Y ahí tenés que tener mucha espalda y tenés que tener gente de mucho peso que te apoye como el Presidente de la República, otros ministros parlamentarios. El Presidente, el ciudadano. Sí, claro. El ciudadano. Pero el ciudadano que sabe que existe un plan nacional de desarrollo. ¿Un plan de qué? Yo conté una experiencia una vez. Fui a una graduación, fui invitado como un panelista sobre proceso de medios de educación, etcétera. Y pregunté, estaban egresando, ¿quién de ustedes conoce el Plan Nacional de Desarrollo? Eran como 30 egresados por ahí. Y hablando de altas especializaciones, estratégicas. Y dos sabían. ¡Estaban egresando! Y dos de ellos sabían. Era, dicho sea de paso, hoy un comisario que está en un cargo importante, uno de ellos sí sabía. Y había otro, creo que era un militar también, un mayor. El resto, poco o nada sabía. Entonces, algo está fallando aquí. Y más sabía yo, líderes estratégicos y tenían poquísimo conocimiento del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué sería el ciudadano que está viendo la televisión o escucha la radio? Hay por Plan Nacional de Desarrollo 2030. O sea, acá hay un rol importante nuestro también, Fito. Los medios de comunicación de visibilizar a la señora ministra que nos cuente en qué está trabajando. Por ejemplo, este programa hoy nos dejó que una prioridad en este momento es ese último punto que hablamos de la... El fortalecimiento político institucional. Institucional. Para poder llevar adelante el plan, ¿verdad? Se puede poner arriba ese punto y después bajar los demás. Y realmente el orden, como una matriz, el orden... Ya sé, ya sé, digo. No altera. Una cuestión muy necesaria, ¿verdad? Sí. Bueno, y hay énfasis en ese punto, entonces. Sí, justa. Yo creo que todo es importante, pero por lo menos lo que me pidió el presidente, en esta etapa es trabajar, porque dentro de ese punto de fortalecimiento político institucional está como un objetivo estratégico, porque lo que hablamos es que es estratégico, pero tenemos objetivos estratégicos, y dentro del objetivo estratégico tenemos el de modernización de la administración pública, que justamente es el punto que estábamos hablando, ¿verdad? Y ahí sí hay un gran déficit político, porque son los líderes políticos los que tienen que buscar eso como política de Estado. ¿A quién no le conviene tener un Estado ordenado, con prioridad, de acuerdo a ese Plan Nacional de Desarrollo? Al futuro presidente o al partido que proponga un candidato, le va a ser muy importante que haya institucionalidad. Va a poder trabajar tranquilo. Ahí te quiero hacer la siguiente reflexión, Oscar. ¿Por qué las políticas macroeconómicas funcionaron en los últimos 15 o 20 años? Porque nosotros como nación nos pusimos de acuerdo que ese era nuestro objetivo. Totalmente. Y creamos instituciones o fortalecimos instituciones que ya estaban, pero las elevamos y mejoramos su institucionalidad, que son el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Totalmente. Hoy el desafío que nosotros tenemos es buscar a una administración pública más eficiente. Entonces, hoy tenemos que ponernos de acuerdo que ese es el objetivo y lo vamos a ver probablemente dentro de 15 o 20 años. Pero tenemos que empezar ese proceso, que realmente cuanto más alargamos esta situación, más tarde vamos a llegar. Más postergamos también la solución a los problemas sociales. No poder tener un catastro que nos pueda evitar los conflictos sobre tierra, sobre tenencia a la tierra, titulación, etc. Peña no es el problema. Ese es el resultado de no tener esto. Apeaco se saca por nada y hay que decirle a la gente. Este, ahí está el tema. Pero bueno, es un gran, como dice Fito, tiene que haber un gran acuerdo y un gran respaldo de los políticos para estas cosas. Hay que regalarle a todos los parlamentarios un pendrive con el plan 2030, un plan de desarrollo. Estamos trabajando con el equipo de comunicación de traducir, porque el plan es un documento bastante largo y muy técnico. Entonces, el desafío ahora, una vez que salga el decreto, es traducir ese plan en probablemente algunos objetivos estratégicos que son los que vamos a impulsar y que por lo menos en el corto plazo van a ser más llevadero o va a tener un mayor impulso para poder llegar a nosotros también, no solamente a lo que nosotros también somos responsables. No, no entiendes, porque si no entiendes a Ñeñe en Pariño, no pasa nada. Ministra, un gusto conocerte. Muchísimas gracias por la invitación. Te vamos a estar, Roña, tonita de tanto en tanto para saber cómo va. Sí, 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 cómo va. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, nuestra ministra entonces de la Secretaría Técnica de Planificación en contacto con nosotros y como siempre decimos, y mucho más todavía con la señora Viviana, ojalá la audiencia del canal y de la radio algo, ¿verdad?, hayan tomado de todo lo que se escuchó acá y entender la importancia de estas cosas que no son visibles, por el contrario, están invisibles allí cuadranos, tenemos que saber de qué se habla. Gracias a la audiencia de NDP y hasta mañana.